Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con los grandes que llevo la escuela. ¡Suscríbete al canal!